Hola, señorita Vigicularatna. Sí, soy yo. Bueno, soy el Dr. Gaffey. Voy a ayudarle hoy. ¿Qué está pasando? Pues tengo preocupaciones con mi dieta. ¿Qué preocupaciones tiene usted? Yo como muchas comidas fritas. También como muchos carbohidratos. Leí que las grasas y los carbohidratos son malos para la salud. Es cierto que las grasas y los carbohidratos son malos para la salud si usted los consume en exceso. Pero, si los consume con moderación, no es grave. ¡Qué alivio! Estoy feliz de que no sea grave. Pero quiero comer más saludable. Ah, entiendo. Tengo algunas sugerencias. Primero, cuando cocine grasas, en lugar de matequilla, use aceite de oliva. Esto no cambia el sabor de la comida, pero es mejor para su salud. También, consuma cereales integrales en lugar de carbohidratos simples. Gracias por su ayuda. Voy a hacer esos cambios en el futuro. Bueno, pues ahora quiero aprender más sobre su salud. Toma medicamentos. Toma una multivitamina todos los días. ¡Qué bueno! Las multivitaminas son buenas para su salud. ¿Tiene alguna alergia? ¿Alergia? Tengo alergia a los camarones. ¿Qué sucede cuando come camarones? Me pica la piel y me duele el estómago. Ah, gracias. ¿Ha tenido alguna cirugía? No, no tiene ninguna cirugía. Toma drogas que no sean medicamentos. No toma drogas. ¿Consume cafeína? Ah, sí. Bebo un café cada día en la madrugada. Bueno. ¿Cuál es su profesión? Soy estudiante de medicina. ¿En serio? ¡Qué bien! Bienvenido a la familia de medicina. Gracias. Pues, ¿está teniendo relaciones sexuales? Sí, con mi novio. ¿Está usando protección? Por supuesto. Bueno. Pues, en resumen, parece que está en buen estado de salud. Si cambio un poco su dieta, estaré bien. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. ¿Hay algunas pruebas que podemos hacer para elevar mi salud? Ah, sí. Podemos realizar análisis de sangre para medir los niveles de grasas y minerales en su cuerpo. Ah, gracias. Ya no estoy preocupado. Me alegro oírlo. Adiós y tenga un buen día. Gracias a usted también.